A diferencia de otros estados que verán reducida la construcción hasta en un 20% con ocasión del periodo electoral, Jalisco es el único estado del país en que no ocurre así, pues la producción constructiva sigue. Se sigue invirtiendo en Jalisco. Precisamente hoy tuve una reunión con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hubo una recuperación al cierre del 2023. Teníamos 149 mil registros en el instituto. Al mes de enero son 154 mil, un aumento del 3.4%. Fuimos la industria que más aumentó en cuestión de mano de obra en Jalisco. ¿En Jalisco no cae la producción como a nivel nacional? No ha caído. A pesar de los recortes en materia federal, la inversión estatal y municipal y sobre todo la privada es lo que está manteniendo un equilibrio y por eso es que se siguen dando estos aumentos, lo cual nosotros aplaudimos y seguimos promoviendo. Que la inversión en infraestructura siempre va a ser un rubro que va a tener un efecto multiplicador en las demás ramas de la industria. En Jalisco la industria de la construcción genera 149 mil 587 empleos formales, de los cuales 12 mil 452 colaboradores se sumaron este año. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.